Música Pedían la sangre justa de Jesús Pedían que se soltase a Barrabás Este hombre es justo, en él me encuentro mal Poncio Pilato tuvo que confesar Música Si quieren les entrego a Barrabás Pero este hombre a nadie le hizo mal Los pariseos gritaban sin cesar Maten al justo, suelten a Barrabás Música Que suelten a Barrabás Pedían los pariseos Pedían la sangre del justo, esquivas y pariseos Que suelten a Barrabás Pedían los pariseos Quisieron matar al Cristo Y prefirieron un reo Que suelten a Barrabás Pedían los pariseos Crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo Decían, decían los pariseos Que suelten a Barrabás Que suelten a Barrabás Pedían los pariseos Poncio Pilato Por suelten a Barrabás Pedían los pariseos Que suelten a Barrabás Que suelten a Barrabás Música Mira, cuídate, mira, cuídate, mira, cuídate de la levadura que tienen los fariseos Que suelten a Barrabás, que dirían los fariseos Si es justo nos respetaron, cuídate tu caballero Que suelten a Barrabás, que dirían los fariseos Prefieren a Barrabás, escribas y fariseos Que suelten a Barrabás, que dirían los fariseos Poncio Pilato se lavó sus manos, por miedo a los fariseos Que suelten a Barrabás, que dirían los fariseos Piden la sangre del justo, escribas y fariseos Que suelten a Barrabás, que dirían los fariseos Piden la sangre del justo, escribas y fariseos